¿No te parece raro? Hasta hace unos 20 años cualquier viaje en coche significaba un parabrisas cubierto de insectos aplastados por el impacto. Hoy eso ya no sucede de la misma forma. Puede parecer excelente viajar con un parabrisas limpio, pero ¿no te dice nada? ¿A dónde fueron los insectos? Los científicos asocian el dramático declive de las poblaciones de insectos al agronegocio, debido a la destrucción de hábitats naturales y la aplicación de pesticidas. La declinación de los insectos, además de ser una tragedia por sí sola, afecta a todos los ecosistemas terrestres, como la dieta de las aves, los reptiles, anfibios, la polinización de las plantas, etc. El colapso de las poblaciones de insectos puede ser el preanuncio del colapso de los ecosistemas terrestres. Y sé que dirás, ¿y yo qué puedo hacer? Sí puedes hacer mucho. Consume menos productos que utilicen pesticidas. Deja de utilizar pesticidas y productos químicos para la limpieza en casa. Intenta contaminar lo menos posible el agua y sobre todo, modera su uso. Todos somos el planeta y juntos podemos salvarlo.